Una solicitud de Craigslist para correr desnudo en la boda de tus hermanos, lo que piensan los hermanos sobre el plan fiscal de Biden y el truco secreto para hacer que una paloma sonría. Todo esto en la lista del top 10 más asombroso. Comenzando con el número 10. Desnudo en la boda de mi hermana. Pasar demasiado tiempo en Instagram es un pasatiempo habitual para mí y es porque puedes encontrar cosas como esto. Esto fue publicado en Instagram por Moist Buda y parece ser una solicitud que alguien hizo en Craigslist donde busca a alguien para que esté desnudo en la boda de su hermana. Esta persona claramente ama u odia a su hermana más de lo que cualquiera de nosotros podría imaginarse. La publicación del Craigslist dice Mi hermana tendrá una boda al aire libre en New Canaan, Connecticut en mayo. Quiero que alguien esté desnudo en el bosque y corra durante la boda para arruinarla. Te pagaré y te protegeré de mi familia. Y luego tiene cuatro signos de dólar que si siguiéramos las reglas de Uber Eats significaría mucho dinero en efectivo. Lo único que no me agrada de esta publicación es que no hay un enlace al anuncio real de Craigslist porque podría ganarme esos cuatro signos de dólar en efectivo y además dos de mis cosas favoritas son estar desnudo e ir a bodas. Imagíname desnudo, los genitales al aire libre, tintineos en el viento, gente gritando, una novia llorando, guardaespaldas al azar protegiéndome de la gente que querría detenerme, pero estoy cubierto de grasa así que no pueden atraparme porque me resbalo de sus manos. Incluso entrenaría para esto, haría excelente mi cardio, trabajaría en mi brazo rígido, mis yukes, mi tartamudeo, mi calificación de elusividad sería de 99. Viene el número 9. No pongas esa cara. Las ediciones rápidas pueden crear contenido increíble en internet en este momento. Si puedes hacer un corte rápido, puedes mostrar algo que realmente sorprenda a la gente o puedes hacer que se pregunten ¿Qué diablos te sucedió? Este video fue publicado por You Love Comedy y es una de las ediciones más extrañas que he visto en mi vida. Y tuve un ataque de risa durante varios minutos luego de ver este video. La edición es tan limpia que te hace preguntarte si fue un filtro o simplemente sucedió en realidad. También me hace pensar en cada vez que mis padres me decían cuando era niño no pongas esa cara o tu cara se quedará así. ¿Por qué no me dijeron que chupar una botella de Coca-Cola haría que tu cara se convirtiera en E.T.? Ese tipo se parece a E.T., ¿cierto? No es que me esté volviendo loco y me refiero a que era un hombre tan guapo antes. Pepsi debería seguir con esto y hacer una campaña de mercadeo completa para ello. Debería decir, Bebe Pepsi, si tu cara se convierte en E.T., es solo una Coca-Cola normal. Eso es todo. Y amigos, presionen el botón de me gusta, eso realmente nos ayuda. Y en el número 8. No entiendo lo que quieres decir. No creo que esta publicación fuera originalmente del 2020, pero definitivamente se volvió a publicar en el 2020 y es uno de los mejores malentendidos que he visto en mi vida. Creo que esto es de una aplicación de citas o tal vez de Facebook, pero esta persona está tratando de ver si esta otra tiene sus mismos valores. Y este tipo no la tiene en absoluto. Obviamente, él piensa que ella le está preguntando algo sobre su raza, pero me gusta la idea de que él piensa que hay una versión mejorada de las personas y él dice, Lo siento, pero soy un coreano normal. No sé qué quieres de mí. Viene el número 7. Tenemos nada de qué preocuparse. Es hora de memes electorales. Cada vez que hay un evento importante en el mundo, la gente lo mostrará con tanta fuerza que no podrás mirar mi historia de Instagram sin ver un millón de memes seguidos. Y eso es porque yo publico muchos memes. Pero los más divertidos fueron aquellos que destacaban personas que reaccionaban al plan fiscal. Tenemos otro de Grape Use Boys. Estos chicos están que arden. Este es particularmente divertido para mí porque he estado en esta misma situación antes. Cada uno de estos tipos ha estado en un apartamento o ha vivido en un apartamento que tiene una sala de estar que parece que acaba de pasar por una fiesta, pero no hubo fiesta. Es que solamente es el estado constante de ese lugar. La mesa de café tiene suficientes vacíos como para iniciar un fondo universitario. Estos tipos se sientan y tienen conversaciones sobre la filosofía como si hubiera un grupo de las mentes más brillantes del planeta. Pero si solamente grabaras esa conversación y la escucharas como un podcast. Probablemente tendría tanto sentido como la película de Christopher Nolan reproducida al revés. Sigue el número 6. Muy pronto para decirlo. Es hora de más memes electorales. Creo que muchos de ustedes recuerdan cómo en la noche de las elecciones si estaban viendo CNN apareciera una lista de estados donde se encontraban los votos y cada lugar tenía la misma respuesta. Esto fue publicado por Jill Billington y debo decir que es una de las representaciones más precisas de las transmisiones de CNN. Si estuvieran usando la misma táctica para informar todas las noticias habría un caimán sosteniendo mi cráneo en su boca y CNN diría creemos que podría estar herido. Pero es demasiado pronto para saberlo así que debemos esperar otra semana para saber los resultados concretos. Y ahora el número 5. Con todo respeto. Me encanta cuando alguien puede tomar algo muy relevante que sucede en las películas y la televisión y luego convertirlo en un meme que es muy identificable. Este meme fue publicado por Trask and Paul y realmente destaca esos momentos de las películas cuando una criatura aterradora se te acerca y te pide que no te horrorices. Es mucho más fácil decir no tengas miedo que no asustarte cuando ves que algo que nunca has visto antes se materializa frente a ti y rompe tu comprensión de la realidad. Pero este meme es tan divertido por lo educado que está haciendo este tipo. Él realmente dice Oye amigo no te preocupes por eso pero creo que voy a orinarme en los pantalones y vomitar por estrés pero gracias por calmarme antes de que tenga un quiebre psicológico y pueda perder el control de mí mismo. Abre un hoyo en tu mente y luego dale un beso en la boca. Viene el número 4 ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién quiere ser millonario? Se ha extendido por todo el mundo y en este video vemos uno de los mejores momentos que ha salido de este espectáculo. Probablemente este es uno de los mejores momentos que he podido ver en toda mi vida. Este tipo estaba completamente convencido de que acababa de perderlo todo y luego cuando el tipo grita no explota de alegría tan fuerte que tiene una celebración completa como si acabara de marcar el gol de la victoria en la Copa del Mundo. Sin mencionar que esto está combinado con uno de los mejores cortes de deportes de Wii que he visto. Incluso colocaron el nombre del tipo allí. Es perfecto. Viene el número 3 Lastímame Esta fue una tendencia el año pasado en la que la gente escribía un tuit sobre alguien que pedía que lo lastimaran durante el sexo. Y se hizo una nueva versión para el 2020 que volvieron a publicar haciendo cosas en Instagram. Por supuesto esto dice durante el sexo Me lastimó. Ella dice Nunca volverá a ver otro juego de Halo. ¿Qué? Ella dice Halo 3 se lanzó en 2007 y te aferras a una fantasía infantil. Yo, espera detente. Y esto realmente me afectó mucho. Halo 3 fue mi adoración. Cuando todos saltaron a Call of Duty 4 me quedé con Halo porque ese era el juego que realmente me hablaba. Y desde entonces he estado esperando que cada juego de Halo me devuelva los sentimientos que tenía por el viejo videojuego. que sentiría las maravillas que sentía cuando era adolescente. Entonces cuando leí esta publicación en Instagram me reí muchísimo porque era muy identificable. Pero también me entristeció mucho porque las últimas noticias del nuevo Halo es que el director del juego se fue debido a problemas con su desarrollo y el juego se retrasó y parece que el próximo Halo podría ser un regreso a la decepción para mí y para muchos fanáticos de Halo. Por lo que este tweet será más relevante que nunca. Y en el número 2 ¿Cuánto tiempo tomó esto? Comenzando esto tiene los ingredientes para hacer algo grandioso. Se puede decir que esta persona tuvo una idea se despertó en la mañana con un sueño fresco en su mente y se fue listo para ejecutarlo como un gran jefe así que cortaron una pequeña boca le pusieron un poco de mantequilla de maní y luego la tiraron al suelo frente a un grupo de palomas luego obtuvieron esto. Lo que quiero saber es cuánto tiempo tomó esto porque había que ir a buscar a las palomas y asegurarse de que una de ellas la agarrara bien y no solo la picoteara que la paloma no se fuera volando con ella y luego de eso que volteara la cámara para poder tomar la fotografía. Esto podría haber pasado súper rápido o podría haber tomado días incluso si le tomó una semana hacerlo bien diría que valió la pena los pocos segundos de metraje porque así es el mundo del espectáculo bebé. Y en el número 1 Hora de la pizza Sé que cualquiera que sea fan de los memes va a pensar que este va a ser un meme de Spiderman 2 repartiendo pizza pero no es delivery es delicioso. Ahora tengo que decir que si esta imagen es real sería una de las cosas más groseras que le has podido hacer a tu esposa y está teniendo muchísimo dolor una de las cosas más dolorosas que alguien podría experimentar y tú te estás tomando este tiempo no solo para comer una deliciosa pizza todos notamos que estás comiendo una pizza de peperoni y jalapeño esa es una combinación increíble sino que tampoco estás haciendo nada mientras tu esposa está dando a luz así que estoy bastante seguro de que esto ha sido editado con Photoshop porque no creo que nadie haga esto a su cónyuge tampoco querrás tener los dedos grasientos la primera vez que sostengas a tu bebé pero si estuviera casado con una chica y ella pudiera apreciar lo que es para mí comer una pizza de horno mientras ella está dando a luz y hacer un meme con esto si ella se ríe entonces conseguiste tu alma gemela